hola amigos como están hoy tenemos a Hightower están en juegos juguetes y coleccionables yo soy Hugo y comenzamos y comenzamos juego amigos ya tenemos aquí a este Constructicon Hightower de la película Transformers Revenge of the Fallen y por fin lo vamos a poder ver un poco más a detalle ya que en la película salió muy poco tiempo para mi gusto y vamos a poder aquí podemos ver el arte en los laterales aquí vemos en la parte posterior la forma Hightower como queda y su versión en grúa está muy muy padre se transforma en 19 pasos y vamos a abrirlo vean el canto recuerden esto es muy importante forma parte de Devastator entonces en un futuro vamos a juntar todas las partes de Devastator todos los modelos que lo conforman y vamos a hacer un programa especial solo para armar a Devastator si ven en el empaque este logotipo quiere decir que en un futuro vamos a poder armar a Devastator y pues vamos a sacarlo aquí tenemos el instructivo y pues vamos a acomodarlo primero en su forma de robot hay que ensamblarle esta pieza acá arriba aplicamos un poco en la cabeza aquí tiene las manos ocultas y listo ya lo tenemos vean que padre está se me hace muy como no como de un insecto en la cara sino como si estuviera basada en no se como algún tipo de cangrejo o en algún insecto si fuera una mantis vean tiene las manos como si fuera un T-Rex y a la vez como un insecto esto es como la mantis religiosa está muy padre vean todos los detalles que tiene la escultura lástima que no tenga tanta pintura porque con la pintura podría resaltar todos los detalles que tiene la verdad se me hacen muy buenos los detalles que tiene la figura y se me hace súper original que se pare de esta manera esta parte de hecho va para atrás así esta es su posición original con las orugas dobladas a la mitad que le da un toque como muy alien lo original que es este Transformer comparado con los demás Rats se sale de la forma original del robot ya saben dos piernas dos manos y aquí está como muy insectoide el cuello largo muy padre me gusta todos los detalles que tiene como resuelven con la misma suspensión y los engranajes que lleva la máquina y aquí trae esta pinza de agarre yo creo que se lo puse, vamos a girarla ahí está entonces con esta pinza aquí arriba se ve muy cool en su diseño se me hace muy bueno y muy creativo y pues vamos a comenzar a transformarlo en la grúa que es vamos a comenzar esta tarea pues primero le vamos a guardar las manitas van para arriba esta la vamos a bajar no 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 de acabado en la pintura para hacerla usada, más trabajada no sé, eso le daría un toque de realismo muy muy padre y se agradecería muchísimo, que les parece esta figura a mi me encantó, me gustó mucho el robot también la grúa está bastante bastante bien y no puedo esperar a verla ya este junto, todos juntos para armar a Devastator, va a ser una experiencia increíble, pongan a sus comentarios que les pareció, les gustó el video, esto va a estar increíble, pongan a sus comentarios, todos los leemos, suscríbanse al canal, están en juegos, juguetes y coleccionables yo soy Hugo y nos vemos en el próximo Transformer, bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!